Bienvenidos una vez más a Resident Evil 6, estoy aquí compañía del señor Nerd Nook, ¿cómo estás? Bien, bien, ¿y tú Sam? Aquí esperando a que Chris patee la puerta conmigo. Sí, es cierto. Es que aquí al parecer no hay ninguna indicación, como bien el 5. Qué demonios. Sí, no, estamos persiguiendo a Aida, justamente desde lo dejamos. No hemos hablado mucho del lore de este juego. Para ser sincero, no me lo sé. El punto es que la Aida del vestido azul está queriendo destruir el mundo por una venganza que tiene contra el secretario de defensa. Que es todo el lore que tenemos hasta ahorita según la historia de Chris. Creo que es de las cuatro campañas la que tiene menos lore de todas. ¿Todo se completan las demás? Sí, todo se entiende bien con las demás. Muy bien. Voy por el del fondo. ¡Ay no manches! ¡No es uno! Son como siete. ¡Ay la munga! Exploten malditos. ¡Arañas! ¡Arañas! ¡Las malditas arañas que se abren desde el principio! ¡Sí! Nada más que más resistentes las malditas. Sí, es que está el tren de armadura. Ok. Vale, creo que fue todo. Vamos. Creo que alguien se estaba bañando. Ah, se murió de un solo tiro. Ok. Valiente armadura. Conveniente. Como un Stormtrooper, ¿no? Tienen armadura especializada pero aún así están valiendo un solo tiro. Sí. ¡Craft! ¡Exflote! ¡Guácala! No, esto está cerrado. Yo toqué. Ah, balas de... De Handgun. Ah, creo que ya puedo pasar a un modo más conservador de balas. ¡Ay dios! Eso pasa cuando descubres el internet y ves videos. Te embutan los brazos. ¿Has visto ese clip? Te salen dos. No. Hay un clip donde el Quagmire sale después de haber descubierto el internet y sale con el brazo izquierdo completamente musculísimo. Sí. Eh, ¿qué es esto? Ah, puntitos, bien. Uh... Venga. Ahí está Aida. Extrañamente ahora trae una camara roja y no un vestido azul. Exactamente. ¡Ay! Tira luz. Madres. Oh, se puso loquísimo esta mamada. ¿Qué pasó? ¡Ay! Oh, dios. Pierce, no olvides a Chris. No llegué. No, bueno. Nada más está caminando como estúpido contra mí. ¿Te mato así? Ajá. Chale. Bueno. Shit happens. Ah, sí. Le reventó la cabeza. Ah. Ah, este... Me acabo de acordar de algo que sabía, pero que... Me acabo de acordar de algo que sabía, pero que... Si recargas un arma, como la escopeta o un rifle, en cuanto veas que tu barra de balas en la interfaz de usuario se llena, puedes hacer un cambio de arma para cancelar la animación en la que cierran el... No sé, cuando, por ejemplo, el... El pump action de la... De la escopeta lo puedes, este, evitar si cambias de arma. Ok. Es como un cancel animation, básicamente. Aquí, puntitos. Aquí fue donde salieron los objetos. Así es. Me encanta como Ida va bien cool. Con ninguna preocupación en el mundo. Sorry. Oh, no metes. Ya vi lo que decías, que se pone bien loco. Sí. ¿Qué le pasa al mandito? No manches, mutan un buen. Vale, no veo nada más. Ay. Son demasiados. ¡Volaremos todos juntos! Demasiadas explosiones. ¡Dios! Te digo... Capcom debería ser una... Era necesario. Capcom debería ser una... Un spin-off que se llame Operaciones de la BSA o algo así. Sí. Para que no se pierda ese... Tono de acción que puede tener Resident Evil contra los... BOWs más avanzados. Y que siga con la serie de Resident Evil para el Survival Horror. ¿Tú qué opinas? Eh... Pues sí. Hicieron uno... Que era online, ¿no? Y no funcionó. Ah, sí, bueno, pero es que será PvP El... Ay, ¿cómo se llama? No, no se apareció en Raccoon El Umbrella Corpse Ese, mero Ah, sí, fue un fracaso total Es que es un PvP Nada más de gente con Uniforme de Umbrella Y peleándose en escenarios De Resident Evil Intentándose de subir al Sí, justamente Los modelos PvP Como el de Call of Duty Pero con Marca Resident Evil Pero lo bueno es que tomaron la decisión De cuando salieron las críticas De este, de decir, no, vamos a regresar A A lo que era Que espero pronto poder subir Alguno de los nuevos Resident Evil Al canal Del 2 Del 3 Del 7 Y del 8 Tengo mucho que subir Efectivamente Ah, claro Ay, no manches Uy, su puta madre Casi me agarro Ay, sí, me agarro Me va a matar Me va a matar Gracias Ah, la plaga Ahí viene la plaga Ah, nice Eh, puntos de reina Son buen ¿Ves algo por allá? No, es que Se ven que te dan unas balas Que yo no pude agarrar Estaba lleno de mi inventario Ah, aquí también Dejé algo Ay, no Ay Que dejé aquí unos puntitos Que no recogí Así voy pa' allá No, pero no Salte Spiers Maldita sea No seas manco Que voy corriendo Hacia una dirección Pero como estoy cerca De un escritorio Se subió al escritorio Ya nomás le faltaba Ponerse a bailar Y quitarse la ropa Por borracha Vamos, vamos Ay Si Definitivamente a ese muchacho Le gusta el ¿El qué? El Editar Vamos a dejarlo así Sí, ya entendí Es el muchacho De los brazos Triste El muchacho De los brazos ¿Cómo no con el Friendly Fire Porque si no te hubiera Volado la cabeza Un par de veces ¿Conoces a un Animador famoso Que se llama Teleporte O Teleport No Luego te pasa uno De sus videos Cortos Sube videos Chiquitos Como de 10 20 segundos Con animaciones Super chidas Yo creo que Nos ignoramos ¿No? Bueno, nada ¿Qué demonios? Alejámonos Y ahí hay un Uno que subió En el que pone El muchacho De los ojos Tristes Puntas, puntas Aquí hay un Uy, son 5 mil Ay, Dios ¿Dónde? Ah Bien Ahí en las escaleras Hay un Símbolo Anda Creo que Nos acercamos A donde Está La Hida Azul Dale Ya no tengo Bal Pasé por estas Balas Ah, pero Tengo Dos hierbas Bien ¿Están ¿Están ? ¿Están ¿Están Nunca No Sin Cao Por Los 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 El Los 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 Él lo digo. Qué buena puntería. Ever since Adonia, all I've wanted is to see you dead, but this isn't about vengeance, it's about justice. It's over, Ada. Espera de las piernas. You're right, it is. The aircraft carrier is preparing for lunch. Launch? And the dead will flood the streets. Deja vu, boys. Raccoon revisited. But this time, it won't just be one city. It'll be the whole world. ¿Bien? ¿Quién demonios era? Los hombres de Simmons. Pero no one can stop it. Ahora. Madres. Costalazo. Sí. Hmm, this looks like a different strain. They're too missing. Just take what's left. We'll bring it back to HQ for analysis. This is Alpha leader. I need to report on the missing vessels ASAP. La ciudad ha sido comprometida, y hemos perdido contacto con todos los asuntos locales. Necesitamos más tiempo. No tenemos eso. El terrorismo fue solo una discusión. El atacimiento real va a propagar el virus globalmente. Ahora qué? Vamos a ver el relojón. Hay algunos aviones en el fondo. Sí, señor. Alfa, este es el HQ. Nos hemos confirmado que Wong estaba diciendo la verdad. Hay un transporte de aeropuerto completamente armado en el agua abierto, no barbado en tu lugar. Imaging de satélite indicó que están listos para lanzar misiles en la mainland. Es imperativo que los dejezcan de lanzar, incluso una sola. Copy a ese, HQ. Pero aún así, se va a poner feo. La base está justo atrás. ¡Hurra! Sí, señor. ¡Ay! ¿Qué que hay? ¡Uy, caja! ¡Ah, solo son 30 puntos! Bueno, vamos a ver si podemos esconderlos. Bueno, vamos a ver si podemos esconderlos. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¡Uy! Creo que a este se lo comieron. De por sí están fastidiosos enemigos. ¿Tenemos que juntar los códigos? Sí. ¿Por dónde? ¿Por acá? Según. Pero... What the fuck? Ah, espera. Creo que podemos saber aquí. Entonces. ¿Por acá, supongo? Ah, sí. Ya la vi. No había visto la puerta. Ah, sí. Ya me acordé. ¿Cómo se llamaban estos enemigos de Resident Evil 4? ¿Que tenías que matar las plagas con un scope de infrarrojo? ¿Los regeneradores? Los regeneradores. Es como la versión C de los regeneradores. ¡Uy, no manches! Ah, creo que eso no le afecta, ¿verdad? No sé. ¡Ay, Dios! Vale. Estas cosas no están muertas. Qué puto asco. Ah, no puedo pasar por aquí. El gas no me deja. Ah, puerta. ¿Cajita? Ah... ¿Me trabé? ¿No me puedo mover? Ah... ¿Te voy a ir a sacar? Ah, ya, ya, ya. Ah, ya. Ok. Creo que aquí no está que a pelear con esas cosas. Voy a ir cargando armas. Ah, 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 ok. ¿Qué diablos? Ah, creo que ya se trabó. Ah, no me digas eso. Creo que la idea de esto era que nos metiéramos rápido en la cocina y pelear con esas cosas en la cocina y no vencerlas antes. Lo lamento, pero no fue así. Ok. Bueno, lo haremos un poquito. Teníamos ya tanto poder de juego que no fue necesario. Sí, no. Sí, no. Ah, uh, puntos. ¿Dónde estás? Aquí te... Voy. Esperen los puntos. ¡Ay, no manches! La chunches de esas. ¿Eh? Sorry. Verga. Ay, no. La mano. Vale. Inhabilitados por ahora. Granada. Nada aquí. Qué bueno que tenemos las lanzagranadas y todas esas cosas, porque si no sería mucho más difícil hacer todo esto. ¡Malditas cochinadas! El código dice que está aquí. Aquí, en este cuarto de menudo. ¡Oh! Gente muerta. De agente muerta, Alex. Supongo que es hacia donde está la gente muerta. Solo espero que la gente muerta no se levante. Dios. Ay, estúpido barco. ¿Listo? Vale, abramos, ¿no? Listo. Fácil y sencillo. Vale, tengo el código. Vámonos. Ah, está cerrado. Shit. ¿Ahora te dice que está aquí? Ah, demonios. ¿Cómo llego? Llego. ¿Dónde estás? En la cocina. En el comer door, perdón. Ahí va una de esas churras. Sí, lo escucho. Está cerrado. ¿Cómo se supone que...? Listo. Partido a la mitad. Cuédo con las manos. ¡Ah! ¿Eso qué? ¿Qué, la mano? Ajá. ¿Cómo encontraremos el otro código? Ahora, si a ella no fuimos, ¿no? Ah, sí. Creo que por aquí no hemos pasado. Ay, Dios. Sí, no. Bácalá. No se ve amigable. La sensación de calcetines mojados no suena bien. ¿Por aquí? ¿Esa era la mano? Sí. No pase por aquí. Ay, Dios. Ahí viene otro. A lootear su cuerpo. Esto estaba en partes. Una chingadera. Asaltamos su tumba como buenos exploradores ingleses. Colonialismo. Dale, creo que encontré por donde. Demasiados cuartos. What the fuck? ¿Nani? Si aquí estábamos ahorita. ¿Y el código? Ah, aquí está. Ok. ¡Epa! Muy bien. Me he utilizado. Código, código, código. ¿Dónde está? ¿What the fuck no es aquí? La mano. Quítatelo, crees. No te puedo ayudar con eso. Entonces, en este cuarto. Sí, aquí está. Vale, tengo el código. ¿Con qué peleas? ¿Una mano? Una mano. No. Es la secundaria otra vez. Luchando contra tu propia mano. Voy hacia la puerta. Voy hacia la puerta. ¡Ay! Me tropiezo con los cadáveres. Venga, uy. Acabo de ver el tiempo y ya llevamos 26. Ok. ¡Ven! Más bien, yo voy detrás de ti. Ahorita encontramos un punto seguro. Ok. Qué bueno que tenemos la escopeta. Yo creo que en esta puerta justamente es donde la vamos a dejar. ¡Va! Le escope todo. Bueno, este salió más largo. ¡Yes! ¿Sí lo podemos dejar aquí? ¡Ay, maldición! ¡Ay, la mano! La manita va a hacerle así como el Terminator. Vale. ¿Ahora sí? Ahora sí. ¿Qué espero? Vale, pues lo dejaremos aquí detrás de esta puerta. Espero que se... Dijo detrás de la puerta y la abre. Bueno, a ver. Si podemos conseguir un punto de control. Ni modo, que salga este un poquito más largo. No pasa nada. Eso me parece que es esta. Va. Maldición. Sin neumática y esperemos que el punto de control. Sí. Dios. ¿Se acabó el capítulo? Guardando. Ahí está. Listo. Vale, pues aquí lo dejaremos, gente. Ya saben, como siempre, déjenos un comentario. ¿Qué les pareció? Un me gusta si les gustó. Nos veremos en el próximo capítulo donde vamos a utilizar un avión para destruir un portaaviones. ¿Cómo? No sé, pero vamos a darle. Muy bien. Nos vemos en el que viene. ¡Corte! Bye. 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 ¡Gracias!